El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró una cuarentena para todo el territorio salvadoreño, a fin de prevenir una propagación del nuevo coronavirus en el país centroamericano. La cuarentena decretada este miércoles contempla restricción de ingresos a extranjeros que no sean residentes o diplomáticos al país y la suspensión de clases durante 21 días. Esta es una medida, no es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener, pero el impacto económico palidece a la par de la cantidad de muertes que pudiéramos tener y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia, ni Corea del Sur están preparados para detenerla, ni Alemania, pues mucho menos está El Salvador o cualquier país de la región. La medida contempla que salvadoreños o diplomáticos con posibilidades de haber estado expuestos al coronavirus en países catalogados de alto riesgo de transmisión y que regresen a El Salvador podrían ser puestos en cuarentena de 30 días. Quiero además decir que este decreto entra en vigor inmediatamente, pero dura 21 días, es decir, y esperando en Dios que las cosas mejoren en el mundo, ya sea por el descubrimiento de una vacuna o de una cura o de una contención global del virus, pues en 21 días se podrá levantar esta cuarentena. Y ese mismo tiempo es lo que durará la suspensión de clases. No así el periodo de cuarentena que es de 30 días, porque evidentemente si alguien ingresa en el día 20 no podrá durar un día su cuarentena, tendría que durar siempre los 30 días, aunque la cuarentena nacional haya sido levantada, pero la cuarentena individual debe de correr siempre los 30 días. El presidente salvadoreño también prohibió las aglomeraciones de más de 500 personas para evitar posibles focos de propagación, pero recalcó que hasta el momento no existe ningún caso confirmado del nuevo coronavirus en el país. A la fecha existen 56 personas en cuarentena, entre ellos 32 salvadoreños que arribaron de España el pasado 10 de marzo. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.